Hola amigos de Trolltech, en este video revisaremos unas cajas de entrada al mundo de la alta fidelidad. No son muy caras y son ideales para comenzar en este mundillo, se trata de las Warfidel D320, así que quédate para que le demos una mirada. Pero antes debo hacer mención a los viciadores del canal, así que ¡AGUANTAAA! En GBG Mall podrás adquirir claves de activación baratísimas, completamente legales y libres de virus. Además, si aplicas el código TECHX al momento de comprar, obtendrás un suculento descuento. Para comprar, primero nos registramos, lo podemos hacer con nuestro correo electrónico o más fácil aún, utilizar nuestra cuenta de Google o la cuenta de Facebook, así de sencillo. Luego iremos al link de Windows 10 Pro que dejaré en la descripción y aplicaremos el código TECHX. Inmediatamente se nos aplicará un hermoso descuento. Podemos pagar con PayPal y la licencia se nos guardará en nuestro panel de usuario. Luego vamos a las opciones de activación, pegamos el código que compramos y ya tenemos nuestro Windows activado. Y ojo, que también podrás actualizar a Windows 11. ¡Qué mejor! Estas cajas se pueden conseguir en dos colores. Las de color negro que son un poco más baratas y estas que tengo acá, que son de color nogal, que valen un poco más. Estas cajas fueron compradas en ofertas de Cyber por 180.000 pesos chilenos, unos 180 dólares. Un precio bastante bueno, pero por lo general el valor es de unos 200 a 230 dólares. La construcción es sólida y bastante rígida, con esquinas redondeadas. El acabado en madera se ve elegante y hace que cualquier escritorio se vea hermoso. Las dimensiones que tiene son 31 centímetros de alto, 18 de ancho, 25 centímetros de profundidad. Tiene una sensibilidad de 87 decibeles, una impedancia de 4 ohmios, compatibles con 8 ohmios, una respuesta de frecuencia de 56 a 20.000 Hz y soportan una potencia máxima de 100 watts. Las cajas pesan 6 kilos cada una. Los D320 son de dos vías, el controlador principal es de 5 pulgadas y este es el encargado de entregarnos las frecuencias medias y graves. Está hecho de Kepler y unido a un marco de espuma de polietileno. El encargado de los agudos es un Twitter de 25 milímetros. Estos parlantes son pasivos, por lo tanto necesitaremos un amplificador que sea capaz de moverlos. Lo recomendado sería algo entre 40 a 80 watts RMS por canal a 4 ohmios, ya que la potencia máxima soportada es de 100 watts RMS. Así que en este caso utilicé un amplificador Ellipson MC Mini, que es capaz de entregar una potencia de 80 watts en 4 ohms por canal, suficiente para mover estos Warfletel. Cabe señalar que estos parlantes no venían con cables, así que tuve que comprar unos. Se pueden conectar sin problemas pelando el cable de manera cutre como lo hice yo, o poniendo unas bananas para que no sea tan ordinario. También se podría soldar un poquitito a las puntas con un cautín, pero como no tengo cautín, lo puse de la manera más cutre posible. Y entonces nos hacemos la gran pregunta. ¿Cómo suenan estas cajas? ¡Excelente pregunta, güey! En cuanto al sonido, cuentan con una imagen estéreo bastante amplia, una precisión de posicionamiento instrumental muy buena, bajos que hacen retumbar mi cuarto y generan resonancias, si es que no se cuenta con un escritorio sólido. Todo esto porque tienen el reflector debajo, es en la parte inferior, así que hay que amortiguar con alguna superficie blanda, como podría ser una goma eva o un mousepad, y así evitar que vibre toda la superficie. Existen esponjas especiales para eso, pero bueno, no tenía para variar. Así que con unas capas de goma eva y alejando el parlante de la pared, unos 20 centímetros, logramos reducir esas resonancias. Los medios son muy agradables, por lo que las cuerdas, las guitarras, suena todo muy ricolino, están bastante bien equilibrados respecto al bajo, luego que eliminamos el problema de las resonancias. En cuanto a los agudos, tienen una extensión suave, que no llega a ser dura ni a fatigar. Siempre que compro algo yo trato de que sea de esta forma, ya que padezco tinnitus, y cuando algo tiene agudos demasiado duros, me resulta bastante molesto, por lo que con estos parlantes no pasa. Son agudos suavecitos y suficientes para entregar detalles de platillos y darle el toque a la canción. No llegan a entregar un millón de detalles, no son unos monitores de estudio en ese sentido. Los agudos cumplen para disfrutar de una canción y no para ser reveladores. Vamos con los puntos positivos y negativos de estas cajas. El primer punto positivo, el precio. Se pueden encontrar en oferta por menos de 200 lucas o 200 dólares, y por ese precio rinden excelente. También existen sus hermanos menores, los de 3 días, que es más económico aún y suenan un poquito menos potente, pero son bastante buenos. El segundo punto, excelente sonido para una sala o una habitación grande si se cuenta con el amplificador adecuado. El tercer punto es que no son tan difíciles de mover con un amplificador que entregue 40-80 watts RMDS, idealmente 80 watts a 4 ohm. Estás más que sobrado, obviamente dependiendo del tamaño de la sala donde los vayas a utilizar. Pero como nada es perfecto en esta vida, también tenemos puntos que no son positivos, algunos puntos negativos. El primer punto negativo es que necesitas comprar un amplificador. A diferencia de los parlantes activos, como lo son algunos modelos de Edifier, en estas cajas la economía se va a las pailas cuando necesita comprar el amplificador, ya que el Ellipson que yo utilicé no es la gran cosa, y está algo caro, está como a 250-300 lucas. De igual forma, logra mover estas cajas sin problemas, pero dependiendo del presupuesto ustedes pueden optar por algo mucho mejor. Pero obviamente la economía de estas cajas que son económicas, con la agregada del amplificador, un amplificador bueno, se va a las pailas. Y el segundo punto negativo que podríamos decir es que necesitas ubicar muy bien las cajas y tener un cuarto o sala medianamente acondicionado para evitar resonancias. Mi cuarto es pequeño y uff, las resonancias eran enormes. Demasiado poder para mi pobre habitación, así que dependiendo de la acústica, el tamaño de la sala, los cambios de sonido son bastante drásticos. Esto es más que punto negativo, es una paja extra que hay que hacer para acomodar bien las cajas. Y bueno amigos, este ha sido el review de las Worth It All de 320. Unas cajas económicas, ideales para entrar en el mundo del hi-fi, pero que al final lo económico se te va a las pailas con la compra del amplificador. Por lo que alternativas activas como las de Edifier o Klipsch siguen siendo mucho más prácticas, al menos para mí. Pero si quieren experimentar con amplificadores para upgradear después, son una excelente alternativa. Espero les haya gustado el video, y si fue así, no olvides dejar tu comentario y darle me gusta. Si no estás suscrito, aprovecha de hacerlo, con eso me ayudas muchísimo. Sin nada más que decir, amiguitos, nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!